¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Se te escucha perfecto. Me podías prestar un poquito la barba esa. Me la pongo aquí arriba. Qué puta madre, ¿eh? Así estás bien. Sí, ¿no? ¿Te gusta, no? Es un look. Hay gente que le queda bien ya. Sí, es verdad. ¡Ya! ¿Ha habido un tiempo en el que no o qué? No, hombre. Alguno con pelo te imaginas calvo y a ese no le queda bien, pero a gente que ya te has acostumbrado le queda pitamada. Como a Toquero, ¿no? A Toquero le quedaba bien, ¿no? Sí, eso es. A esa gente le queda perfecto. Sí. Toquero era un tío... Toquero con pelo no habría tenido el mismo éxito que tuvo calvo, macho. Yo estoy con ello. A mí era un tío peculiar. Un delantero con el 2 y tal. Me gusta. Toquero es un tío... Me representa. A mí me representa a Toquero. ¿A ti también o no? Sí, sí. Es como diferente. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien o qué? Sí, todo bien. Vitoria. Aquí agradecido por haberme invitado. Hombre, joder. Hacía tiempo que quería hablar contigo. Lo que pasa es que estás liado. Estás liado. Eres un tío... Eres un tío ocupado. Tío con tareas. Tienes que peinarte la barbita y eso, ¿no? Sí, justo la semana pasada estuvimos, pero tenía un compromiso y... Sí, no pasa nada. No pasa nada. Sí, hay más días que panes. Mientras no muramos a ser, aquí estaremos, ¿eh? No sé, pero que siga así. Claro, joder. Eso es así. Estaba hablando hace un ratito de mi Badajoz. Que este fin de semana hemos sufrido un huevo. Hemos sufrido un huevo contra la cultural. Y me estaba acordando, estaba esta tarde bicheando, porque no recordaba yo si tú habías estado en la eliminatoria contra el Badajoz del Bilbao Athletic del año 2019, pero tú te fuiste del filial justo el año anterior. Justo el año anterior. Sí. Así que no mordiste el polvo a manos de mi Badajoz, ¿eh? Tanda de penaltis mítica, ¿eh? Tanda de penaltis mítica aquella, ¿eh? Ya, sí, una tensión. ¿Viste el partido? Sí, sí, estuvimos viendo. Nos intentaron, acuérdate que el árbitro nos intentó hacer la 13-14, ¿eh? En la tanda de penaltis. Acuérdate, ¿eh? Acuérdate con el penalti ese sin bar, que el tío se inventó, que había que repetirlo. Bueno, bueno, una cosa de loco, pero... Te acuerdas, ¿eh? Te acuerdas. Que además luego se veía en la repetición que el tío se la había inventado. O sea, el árbitro se la había inventado entero, tío. Pero bueno. Cuando has dicho al principio no habías caído, pero cuando has dicho lo he repetido, me ha venido ya. Tanda de penaltis para que la gente no lo sepa. Tanda de penaltis en la que no había bar y de repente un movimiento totalmente legal de nuestro portero, de Quique Rollo. Y dice el árbitro, no, no, que se repita. ¿Cómo que se repita? Bueno, ya pasó, ya pasó. Luego a nosotros nos eliminó el Barça B. O sea que, en fin, no hubo manera. Y ahora estamos penando, ahora estamos penando y sufriendo mucho. No como vosotros, que estáis ahí peleando por el ascenso, ¿no? Bueno, pero estamos sufriendo también. Hay muchos equipos ahí arriba. La verdad es que está todo en 3-4 puntos. Es la hostia. Sí, 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 sí. Pasa que el Alavés, que empezó muy, muy, muy bien, ahora está ahí en una racha, ¿no? Ahora te empato, ahora te gano, ahora te pierdo, ahora te gano, ahora te gano un par de ellos, luego te vuelvo a empatar. Y se ha descolgado un poquito, ¿eh? Sí, bueno, tuvimos 5 partidos así buenos de ganar 3, empatar 2 y, verdad, que estos 2 últimos perder y empatar. El último, sobre todo, en casa, joder. Joder, pero bueno, todavía quedan 3 partidos y es que está todo por decidirse. Están echando de menos tus goles, ¿eh? Tienes que meter más goles, Asier. Tienes que meter más goles. Entraste, hostia, entraste a lo bestia, ¿eh? Metiste 3 goles los 2 primeros partidos, ¿eh? Te decíamos todo, bueno, Asier se la va a sacar aquí en 2ª división, vamos, va a meter 30 goles. Espera, yo ya dije, ¿eh? El primer día en la prensa, que no se crean que todos los fines de semana se van a pedir, que tampoco es fácil. Que muchas veces igual ayudas al equipo de otra manera. Es jodido, es jodida la 2ª división, macho. La gente se piensa que nada, que ahí juega cualquiera, hostia, hay mucho nivel, ¿eh, tío? Y hay unos equipos ahí... Sí, y sobre todo que todos los partidos son muy competidos. O sea, no hay... Raramente un partido lo ganas fácil. O sea, cualquiera de arriba le puede ganar al de abajo y al revés. O sea, es una liga complicada. Bueno, lo has ido a decir justo en una semana en la que hemos visto un histórico 0-5 del Albacete, pero esto que la gente no piense que esto es lo normal. En 2ª división, bueno, hace nada, el Oviedo batió un récord de jornada seguida sin marcar más de un gol. Porque es que cuesta un huevo hacer goles en 2ª, ¿eh? Totalmente. Y luego, es verdad, que el Albacete ha ganado, pero también contra el Ibiza, que estaba ya descendido, que es una situación diferente, que normalmente estos partidos son muy difíciles sacarlos. Sí, ahí hay un par de equipos que son el Ibiza y el Lugo que están jodidillos desde el principio. Se vio que no iba a la cosa, pero el resto es ahí a vida o muerte. Tú que has jugado en las dos categorías, ¿qué diferencias desde el punto de vista de un delantero, macho? ¿Dónde te cuesta más hacer goles? ¿En 1ª división o en 2ª división? No hablo de la calidad de los jugadores, que la calidad, evidentemente, es mayor de la de los de 1ª, pero por la forma en la que se juegan una y en la otra categoría. Es que es complicado de responder porque... Joder, el nivel, aunque parezca que hay mucho salto, al final, en 2ª, los equipos intentan siempre estar muy ordenados atrás. Es muy difícil meterles mano. Y es muy complicado. Luego también, al final, quieras o no, en 1ª división hay mucha calidad y, joder, normalmente sueles tener más oportunidades de gol también, ¿no? Pero no sabría decirte una, no sabría decirte una, porque hay situaciones en que en 2ª igual es un poco más fácil y luego en 1ª división que es diferente. Yo te lo decía porque, evidentemente, en 2ª división no juega Araujo, en 2ª división no juega Militao, ni juega Alaba, ni todos estos, ni juega Sanced, ni Vivian, ni nadie de estos. Pero en 2ª división, en 1ª división se juega más al ataque, creo yo, salvo 3-4 equipos, y los partidos son más abiertos. Y yo tengo la sensación de que los partidos de 2ª división son muy, muy, muy cerrados, son más defensivos que ofensivos. Y por eso te lo preguntaba, porque igual te cuesta hacer más goles en 2ª que en 1ª. Sí, es que es lo que has comentado antes también, del récord del Oviedo, ¿no? Joder, en todos los partidos sacas 1-0, 0-0 en muchos partidos, joder, no suele haber tampoco en muchas ocasiones, está todo muy igualado, se deciden por detalles. Entonces, al final también es bastante complicado tener esas ocasiones, tener ese gol. Acuérdate, al principio de temporada, aunque tú todavía no estabas en 2ª, del récord de Churripi con el Burgos, que empezó ahí el tío a enganchar jornadas y jornadas sin que le metieran un gol. Y decía, pero qué cojones pasa aquí, macho. Y que el Burgos era, tú mirabas los partidos del Burgos y decías, hostia, era tremendo, ¿eh? Ya, sí, encima, joder, justo creo que coincidió que nosotros jugamos un amistoso contra el Burgos, con el Athletic también, cuando llevaban, no sé si ya habían roto esa racha o no, pero íbamos por ahí y jugábamos contra el Burgos también, o sea, que sí, que me acuerdo que fue un récord. Sí, sí, no, no, el récord histórico del fútbol profesional español, o sea, el Churripi, pues directamente se sacó lo que viene siendo ahí el miembro, ¿no? Y ahí está, me debe una cena, todavía no he ido a Burgos a cobrarla, pero me debe una cena, porque cuando le faltaban 5 o 6 partidos, sí, le dije, digo, oye, si bates el récord, me voy allá a Burgos y cenamos. Y claro, el tío dijo, va, quedan 5 o 6 partidos, fue el puto calvo este, y tal, y dijo, venga, venga, vale, vale, y venga uno, y yo que conozco mucho a Michu, se lo dije, digo, Michu, digo, este tiene que cumplir la promesa. No te preocupes, que cumple la promesa, cojones, así que voy a Burgos un día. ¿Habéis jugado allá en Burgos o todavía no? Sí, 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 solo nos queda salir al bajete, y nos queda contra las palmas también. Vale, hostia, las palmas complicado, ¿eh? Las palmas también complicado. Sí, a ver cómo llegamos al último partido. Sí, 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 sí. El otro día escuché, me parece que fue a Jack Grealish, hablar del ritmo de vida que lleva Holland, que es, por lo visto, está 10 horas al día tratándose, tiene una dieta súper estricta, no sale nunca. Hostia, tío, para ser así de bueno, tío, hay que ser un puto monje, ¿no? O sea, no sé, tío, a un término medio, ¿no? Yo creo que ya eso va en cada uno, ¿no? Y luego también, joder, las decisiones que toma cada uno, y luego también tienes que tener un poco el género, ese que te ayuda. O sea, obviamente, aunque te cuides o hagas todo lo que hace Holland, va a ser muy difícil llegar al nivel de Holland, ¿no? Que ya ha batido ya el récord de goles de la Premier, y todavía no ha acabado la Liga. O sea, es algo complicado. Pero luego es verdad que tienes decisiones, ¿no? Ya que va en ti. Es decir, no vas a poder mejorar por hacer igual en vez de, joder, no sé, uno, pues haces dos, vas a mejorar, pero no vas a mejorar para ser el mejor del mundo. Obviamente tú sabes hasta dónde puedes llegar más o menos. Pero a lo mejor, evidentemente, joder, pues aunque un jugador de nivel medio hiciera todas esas locuras, pues evidentemente no iba a llegar ahí. Pero a lo mejor el propio Holland, si no se cuidara tanto como se cuide tal, a lo mejor no llegaría a ese nivel que ha llegado y estaría, pues eso, en ser un gran jugador, pero no el superjugador que es ahora, ¿no? Hombre, eso sin dudarlo. Yo creo que todo lo que des extra va a sumar. Y luego nunca lo vas a saber, porque nunca vas a poder comparar, ¿no? Pero igual te da ese centímetro que llegas antes y metes un gol y a partir de ese gol juegas y te cambia ahí a todo. O sea, nunca vas a poder saberlo, porque es algo que no vamos a poder comparar. Pero obviamente todo lo que hagas extra te va a dar, aunque parezca poco, pero va a ayudar. Bueno, en el caso de Messi sí lo podemos saber, porque Messi, sabes que de pequeñito era aficionado al choripán, que era la comida esta argentina, sí, que te meten en un bocadillo chistorra, básicamente, ¿no? Le gustaba mucho y, claro, hubo un momento que Guardiola le cogió a un nutricionista y le dijo, chico, y le gustaban mucho las golosinas y tal, y dijo, o sea, no, tío, no puedes hacer esto, macho, eres Messi, pero no puedes hacer esto. Y empezó a cuidarse mucho más y, fíjate, la progresión que tuvo Messi, ¿no? O sea, la alimentación es fundamental para un deportista, ¿eh? Lo que pasa es que también mentalmente te tiene que afectar, ¿no? El hecho de estar y decir, joder, no me puedo comer esto y me apetece ahora, me gustaría irme con mis colegas a tomar una copa y no puedo, eso también es jodido, ¿eh? Bueno, eso ya es un poco más tu vida social, ¿no? Lo de la comida al final es algo a lo que te haces. Tú, porque igual si estás acostumbrado a comer más, pues los primeros días, las primeras semanas vas a pasar mal, porque no el cuerpo se habitúa a todo y, joder, cuando lo vayas haciendo un mes, dos meses, ya no vas a pasar ese hambre que pasabas al principio. Sí. Y lo otro, pues ya depende de los gustos de los demás. Por ejemplo, yo salgo y a mí no me gusta el alcohol, ¿no? Pues entonces no tengo problema en tomarme un agua, pero a la gente igual que le gusta una cerveza y decir, joder, pues una, pero ya dos no. Pues ahí igual si es un poco más jodido, ¿no? Y bueno, al final lo haces por algo mayor. ¿Con quién, con qué jugador del Atlético mantienes más contacto? ¿De la primera plantilla? Bueno, pues obviamente con los del grupo, los que tocamos, porque nos vemos todas las semanas para ensayar un día a la semana. Y, por ejemplo, con Raúl también suelo hablar mucho. Ajá. Raúl, macho, se habla mucho de Joaquín, se habla mucho de Joaquín, del récord de Joaquín que no va a poder batir, pero Raúl está ahí, ¿eh? Raúl el año que viene, si renueva, si renueva, va a batir el récord de Zubizarreta, ¿eh? Y nadie habla de Raúl García. Le faltan treinta y pico partidos. Y yo creo que va a renovar, ¿no? Sí, sí, está. Yo creo que va a renovar, ¿no? No sé, sí, supongo. Está jugando mucho. No es titular, no es titular, pero juega prácticamente todos los partidos. Sí. Y luego, por ejemplo, hablando de lo de antes, sí es una persona que se cuida mucho. Sí. Es una barbaridad. Entonces, es de ese jugador, ese tipo de jugador, de que puede llegar muchos más años. O al otro, pues con treinta y tres, treinta y cuatro, ya, joder, ya me pesa todo el cuerpo, ¿no? Pero es que Raúl sigue joven. O sea, al final se cuida muchísimo y eso se nota. Es verdad, es verdad. Raúl es un tío de esos también que es muy metódico. Bueno, teníais uno también en el equipo, que es Ibai Gómez, que también era de estos... Bueno, Ibai creo que era vegetariano incluso, ¿no? Y ha montado un restaurante de movidas de estas en no sé dónde, ¿no? Si vegetariano, no sé. Eso ya no sé, pero... Es verdad. Tienen una cadena con Marco Turente, creo. Sí. Naked and Sated o algo así, es de comida saludable. Es como que si te quieres comer una pizza, pues una pizza saludable. Hechos con productos más saludables, bonito, no sé qué, ese tipo de cosas. Nosotros nos invitó una vez, porque ahí en el Atlético hay dos rondos, ¿no? El alemán y el brasileño. ¿Qué es eso? Así decimos, de broma. El brasileño es como los que juegan mal, ahí se dicen que son brasileños porque juegan mejor, no sé qué. Y el otro es alemán, es como que somos serios. En plan, como así. Yo cuando llegué ya se hacía eso, siempre hacía eso. ¿Y a ti en cuál te metían? Yo estoy en el alemán. Me lo imaginaba. Y hay, pues, vaya día que todos los días se hacía el rondo y si tú te llevas un 20 o un caña o igual tú un 20 y yo tengo tú dos y yo uno, pues tú te llevas el vaya día. Pues eso, se va apuntando todos los días. Los dos que acaban desde la primera temporada es desde agosto hasta diciembre, tal 31, y luego de enero hasta que acabe la temporada. Y los dos que pierden, paran la comida. Y perdí a Ibai, entonces nos invitó a ir a comer. La verdad es que está de la puta madre. ¿Y qué tal bien o qué? ¿Tú bien? Sí, sí, está bien. Es diferente. Es como tú te comes una pizza y luego te comes ahí y es como que, joder, no se ve a las pizzas de toda la vida, ¿no? Pero está bueno. O sea, es algo alternativo. ¿Y qué lo tiene en Bilbao? ¿Tiene un restaurante en Bilbao o qué? Sí, tiene bastantes sitios. En Bilbao hay uno, pero creo que en Madrid tiene dos también. Y no sé si en algún lado. En Barcelona creo que también. Igual me estoy invitando. Pero en Bilbao sé que 100%. Ah, vale, vale, vale. Bueno, bueno, pues habrá que ir. Joder, habrá que ir a probarlo, aunque sea. Cuando acabe con la mierda esta. Suelo estar bastante lleno, ¿eh? ¿Sí? Bueno, coño, pero a mí me hace hueco. Y a mí hasta me invitará, coño. Le llamo un día y le digo, Ibai, no me jodas, ¿eh? Hostia puta. Ibai es colega mío. No me fastidies. Espero, espero. Claro, hombre. Joda. Si no me hace hueco, me hace hueco. Hasta Dani García no me hace hueco, Ibai, no me jodas. Así es. Sí, sí, hay que pegarle un toque. Hay que pegarle un toque y probar la pizza esta. La pizza esta rara, sí, sí, sí. Pero hay de todas, ¿eh? Hamburguesas. No sé, tú ya verás ahí. Vale, vale, vale. Iremos, iremos. Oye, por Vitoria, ¿tienes pensado en caso de ascenso y tal quedarte allí más tiempo o tú te vuelves al Atletic? No, al final en el contrato está que vuelvo. Que vuelves. La idea también era salir para tener minutos al final de temporada y volver. Lo que pasa es que este año estaba... ¿Estuviste en la semifinal de Copa contra Osasuna? ¿Estuviste en San Mamés? No, ya no. ¿Y eso? O sea, viendo sí, viendo sí. Pero no fuiste... No, digo si fuiste al campo, si fuiste al campo a verlo. Sí, sí, sí. Ah, sí, estuviste, ¿no? Hostia. Qué día, ¿eh, macho? Qué día, tú. Qué día. Sí, sí. Duro, duro. O sea, cantidad de ocasiones que tuvo el Atleti... Es que, claro, me estoy acordando ahora por la final de ayer la cantidad de ocasiones que tuvo el Atleti, tú. Ya, es que, a ver, por una parte es duro, pero por otra parte te quedas con una sensación de que has perdido, pero has hecho todo lo que has podido. O sea, la verdad es que fue un partido que podría haber acabado 3-0. Sí, totalmente. Y, pues, te meten esa, que es un golazo, que de 10, que te vienen así y metes una, ¿sabes? O sea, la mete perfecta. Pues, es una putada. Bueno, pues les felicitas y sabes que tú has hecho tu trabajo bien hecho. Es una putada, pero has hecho un partidazo. Es que, después de aquel partido, Iñaki empezó a meter goles como churros. Nico también empezó a meter goles como churros. Bueno, en el siguiente partido metieron dos y uno cada uno. En el siguiente volvió a meter, Iñaki estuvo metiendo goles en tres por cuatro partidos seguidos, que no lo había hecho nunca en su carrera en el Atleti. Y, joder, parece como que aquel día, macho, no sé, se alinearon ahí los astros y no hubo manera, tú. Ya, ya, es verdad. Esa idea, la verdad, es que, pues, esos días que no entran, que no entran. Y parecía que yo, cuando Iñaki metió el primero, dije, ya está. Ya está. Porque lo difícil era empatar la alineatoria. Luego veías cómo estaba el equipo arriba todo el rato y ya está. Es que, es que es imposible. Y pasó algo. Y pasó algo. ¿Viste? Sí, claro, hombre. Hombre, además, vosotros habéis jugado un montón de finales de Copa, coño. Porque juegue alguna osas una vez en cuando, tampoco pasa nada, ¿no? La verdad, digo, coño, que habéis clasificado por un montón. A ver, pasa que no habéis tenido suerte de ganar ninguna. Oye, una cosa. La Supercopa aquella que ganasteis, con un gol tuyo brutal, ¿por qué, coño, no sacáis la gabarra con la Supercopa? ¿Por qué solo hay que sacarla con la Liga y la Copa? A ver, porque yo tampoco soy un entendido del todo del tema, pero es como si fuese igual un trofeo menor, por alguna manera, por llamarlo de alguna manera, porque está mejor visto la Liga y la Copa, obviamente, ¿sabes? Y creo que es por eso. Ya, tío, pero como... Como que no llega a ser tan grande como una Copa, o una UEFA, o una Liga. Bueno, pero si en la Supercopa de España le ganas al Badajoz y al Moyerusa, lo entiendo, pero es que eliminasteis al Madrid y al Barça. O sea, más que eso, ¿qué más quieres, no? A ver, sí, eso es verdad. El trofeo, la verdad, es el trofeo más bonito que puede haber, porque están los escudos del Barça, Madrid, la Real... Claro, sí, es verdad. Es como a los que más te gustaría ganar, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Y la otra Supercopa que ganasteis, que tampoco sacaste la gabarra, que en esa creo que no estabas tú, le quitasteis un sextete al Barça. Fue el único título del Barça de Luis Enrique que no trincó. El día que el de Aduriz, que se volvió loco, metió un hat-trick y tal. Que sí. Y San José del Medio del Campo. Claro. Fue un partido, 4-0, creo que lo hago. Es gana de no sacar la gabarra, así es. Es gana de no sacarla, macho. Es gana de no sacarla, tío. Tantos años, macho. Tú, claro, tú no vivías. Tú no vivías cuando las ligas, ¿no? Yo no. Yo, pues, he visto fotos, algún vídeo y así, pero vivirlo no. Y es algo que... Joder, con las dos finales que hemos tenido de Copa estos últimos años, se te queda el problema, pero va a llegar seguro. Sí, claro, joder. Claro que va a llegar. Es que habéis estado muy cerca muchas veces, macho. La final de la Europa League, acuérdate. Hace nada, tú, también. 3-0 contra Falcao. Falcao... Tengo la camiseta de la final, tío. Me regaló una de las que usó, la tengo. Sí, sí, sí. Me la regaló. Yo tengo buena relación con Radamel. Pero aquel día... La verdad... Bueno, aquel día no. Aquella temporada, Falcao, es que le metía... Metió cinco goles un día también contra el Depor. Ese día estaba... Estaba en trance, cabrón. Pero, joder, que habéis estado muy cerca. En esa Europa League, me acuerdo, Manchester, Salke... O sea, joder, que han sido... Sí, esa Europa League fue una barbaridad. Sí. Y la semifinal creo que fue contra el Sporting de Lisboa. Sí. Que yo me acuerdo que los infantiles y así solíamos ir de recogepelotas. Me acuerdo de estar ahí de recogepelotas. Cuando Jolente metió el gol... ¡Buah! Una sensación de barbaridad. Qué guapo. Eso hay una eliminatoria de... Claro, hace muchos años. Barça-Mónaco... O sea, Barça-Goteborg del año 86, de la Copa de Europa. Había perdido el Barça 3-0 en Goteborg. Y en el partido de vuelta, en el Camp Nou, marcó un hat-trick, Pizze Alonso. Y el Barça pasó a la siguiente ronda. Y hay una foto, hay una foto al final del partido, que se ve a Terry Benevols y a... Estaba Schuster también por allí y tal. Y se ve a un chavalín al fondo de la foto, que es Guardiola. Que era recogepelotas en aquel partido, tío. Sí, sí, estaba de recoge... Ah, hostia, vale. Y este cuadro... Sí, sí, sí. Es un cuadro de la foto, una mítica foto de Guardiola. Sí, 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 macho. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Ahí el chaval. Fíjate, pequeñín y luego lo que fue en el club. A ti te ha pasado lo mismo, macho. Has pasado de ser recogepelotas a jugar en el Atleti, tío. Qué cosa más grande, macho. Me acuerdo que tenía amigos que cuando ibas de recogepelotas era un partido, imagínate, el infantil B, otro infantil A y el otro el femenino iba. Y siempre que iba, te ponías en el mismo lado. Y tenía unos amigos, bueno, unos amigos, unos chicos que me daban bocata y así. Joder. No sé ni dónde están, pero, joder, ojalá encontrarlos algún día. Qué guapo, maestro. Eso está muy bien, joder. Eso está muy bien. Además, para alguien de la cantera, el estar ahí a pie de campo y poder ver los partidos desde ahí, macho, tiene que ser una sensación. Ahí estarás pensando, diciendo, algún día jugaré aquí, ¿no? No, no. Cuando iba a recogepelotas estaba nervioso. Porque te decían, tienes que pasar rápido. Si el otro pasa, tú no pases. Si hay dos balones, no sé qué. O si se va un balón a la grada, tienes que pedir rápido. Si no va al campo y se pierde el tiempo, igual. Sentías como un poco de presión. Porque, tío, yo con 12, 13 años aquí, y estos jugando, voy a hacerlo perfecto. Y un poco bastante nervioso. Claro, porque hubo hace poco, no recuerdo quién fue, hubo un entrenador. Que a un chaval recogepelotas le echó una bronca de la hostia porque iba ganando su equipo. Y el tío devolvió la pelota muy rápido. Pues creo que fue Muriño. Ahora que lo digo. Creo que fue Muriño que se acercó al recogepelotas y dijo, pero ¿qué cojones haces? Y el chaval, claro, el chaval así diciendo, bueno, no sé, perdona, tío. No sé, yo qué sé. Joder, ¿qué me estás contando? Sí, pues es que me acuerdo que nos daban una charla antes. Primero nos decían, tenéis que hacer esto, esto, esto. Nosotros pues ahí vamos. Pero joder, un poco nervioso sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues nada, a ver si, a ver si esta temporada, Sier, pues hay suerte, ¿no? Hay suerte. El Alavés sube para arriba, joder. Que es un equipo, es un equipo ya que lleva, o sea, el Alavés ha sido toda la vida, porque te lo digo yo, que he competido un montón de veces con ellos, con el Badajoz, ha sido toda la vida equipo de segunda vez, toda la vida. Pero ahora últimamente, ahora últimamente es un equipo que está más tiempo en primera que en cualquier otro sitio. Entonces es un, joder, es un equipo que tiene que estar ahí, coño. Es un equipo que tiene que estar ahí, macho. Bueno, esperemos, joder, ojalá. ¿Tú firmas, firmas, entran en playoff o no, no, no? Vamos a intentar el ascenso directo. Es que yo prefiero el ascenso directo porque el playoff es otra liga. O sea, es que es una realidad. En los últimos años que ha subido el sexto, que de repente el Ibarra el año pasado, que en la última jornada, en el último minuto, sale del ascenso directo y luego no sube. Es que es muy complicado, muy complicado. Claro, es que por eso te lo iba a decir. La pregunta tenía trampa, porque digo, porque si me firmas el playoff, lo que te iba a decir digo, asegúrate de quedar sexto, porque si no, no vas a subir. Ya, es que esto es verdad. Pero es que luego, si tú quedas tercero, te vale el empate. Sí. Y es la hostia que últimamente siempre sube el sexto. No sé si es porque el que tiene tercero, el que tiene esa ventaja, piensa, bueno, pues me meto un poco atrás y ahí la lían o no sé qué pasa. Pero es que no sabría así decirte si prefiero tercero o sexto. Es la presión. Es presión a cierre. Yo prefiero tercero, porque jugas en casa el segundo partido, tienes la ventaja del empate, pero es que los datos últimamente dicen que el sexto sube. Es la presión, macho. Es la presión y las responsabilidades de tener que ganar. Tú sigues practicando, ¿no? Sí, ya te he dicho antes. Con Orsay ensayamos todas las semanas una vez. Bueno, siempre que se puede, una vez, dos horitas, así, como hobby. ¿Dónde tenéis para ensayar? ¿Dónde ensayáis? En Bilbo, tenemos un local y ahí nos juntamos. Y luego, aparte, yo toco en una electrocharanda con unos amigos, que eso ya sí tenemos conciertos, igual a unos tindes y tal, y ensayo, por eso. Así que sí, sí, a mí me gusta mucho la música. Pero tocáis ahora, pero tocáis, ¿tú tocas ahora o cuando acaba la temporada? Sí, sí, yo toco ahora. O sea, yo si puedo, voy, obviamente, pues si tengo partido el siguiente día o dentro de dos, no voy. Pero, por ejemplo, esta semana que jugamos viernes, contra el Granada que hemos jugado ya, el sábado, tenía concierto y el domingo libre. Entonces, pues fui a tocar. Porque encima, la electrocharanda es lo que rellena un poco las horas muertas de las fiestas, ¿no? De la tarde, igual, de 6 a 9, de 7 a 10. Como esos momentos que no hay conciertos y así. Y son en esas horas que, joder, es la tarde. Entonces, voy, toco un poquito, recojo y me voy para casa. Entonces, ya está de puta madre. Hostia, ese concepto yo no lo conocía, tío. Electrocharanga, macho. ¿Qué cojones es eso? Una charanga esta de vientos, de percusión y así. Sí. Pues le sumas la electrónica. Pues es como un grupo, pero andando. Pues vamos con un carro que lleva baffles, la mesa, no sé qué. Y ahí enganchados con Bluetooth y vas tocando por la calle. O sea, pero parado, ¿eh? Tú vas a una zona y te paras. Y ahí toca. Muy guapo, ¿no? Para amenizar un poco las horas muertas. Pues está de puta madre. Está de puta madre. Mira, nos dice por aquí Joseba que se lleva mucho por Euskadi últimamente. Joder, tío. Sí, es que claro, no sé si en otras partes se lleva, pero aquí en Euskadi la verdad es que hay bastantes. Yo no lo había oído en mi vida lo del electrocharanga, macho. No lo había oído nunca. Está de puta madre. ¿Y qué otros jugadores del equipo están en el grupo? ¿En Orsay quiénes están? ¿Quiénes más están? En Orsay estamos Demar, Lecue, Valenciaga, Vesga, Daniel García y yo. Pero no... O sea, es todo de percusión y tal. No canta nadie, ¿no? ¿O sí cantáis? Sí, en este grupo canto yo. ¿Cantas tú? ¿Qué me dices? Sí. ¿Tienes buena voz o qué? No, no, no. O sea, no me gusta mucho cantar. Pero de los que soy igual, el que mejor canta, de los que no cantamos bien, ¿sabes? Ajá. No canto bien, pero tampoco muy mal. Entonces, entonces, aceptamos. ¿Y cantáis en euskera o qué? Sí, tenemos tres canciones. Una en euskera y dos en euskera. Y luego hacemos alguna en inglés y así. Pero esa es panchallar solo. O sea, con Orsay no damos conciertos. Eso es solo como hobby para nosotros. Hostia, eso está de puta madre, ¿eh? Medio atlética ahí dando un concierto. Está de puta madre eso, tío. Y no saben... ¿Y por qué no dais? ¿No queréis o qué? No, porque no nos consideramos tampoco músicos. Ya. Nosotros lo hacemos por hobby. No estamos como preparados para dar un concierto. Ya. Y tampoco nos gustaría. A nosotros nos gusta tocar para nosotros. Como ir a la semana a dos horas, como el que va al cine, a todas las semanas, porque le gusta. Y juntarnos, hablar, tocar. Es una manera diferente, ¿no? De estar juntos. Joder, me parece cojonudo, macho. Me parece cojonudo, tío. Es un buen plan. ¿Cuánto ensayáis al día? El día que ensayáis, ¿cuántas horas estáis allí? Dos horas, sí. Dos horitas, ¿no? Sí. Joder, tío. Está de puta madre, macho. La verdad que... Sí. Y con eso vas a seguir, ¿no? Cuando acabes de jugar al fútbol y tal, vas a tirar para adelante con la música, ¿no? A mí me gusta mucho. Claro. Es algo que me gustaría seguir manteniendo. Así que sí. Joder, tío. Pues nada, un día que vaya a Bilbao, tío, me invitáis ahí. ¿Qué día ensayáis? Eso ya depende. Porque como esta semana también hay partidos, no sé qué, no sé cuántos, pues solemos hablar. Antes era más fácil porque como yo también estaba allí, pues sabíamos que entrenamientos ahora intentamos cuadrar un poco. Pero, por ejemplo, esta semana ensayamos mañana. Ajá. O sea que vais cambiando un poco el día, ¿no? En función también de las historias estas. Sí, eso es. Vale, vale. Bueno, tío. Pues nada, pues un día... Joder, un día a ver si coinciden, macho. Yo veo... Ya que no se os puede ver en concierto, pues por lo menos me voy allí. Os veo tocar algo, macho. Sí, sí, sí. Amigos nuestros sí les solemos llevar. Claro. Si quieres, te tomas una cerveza ahí, no sé qué, estás ahí... No, yo un agua, yo un agua contigo. Yo me tomo un agua. Un agua. Y cantamos, cantamos algo, ¿no? Yo euskera no sé, pero bueno, pero lo intentamos. No, pero tenemos en castellano. Sí, sí, sí. No, no, en euskera aprendo, si tampoco es tan difícil, joder. Un poquito. Un poquito. Le metemos ahí un poquito. Si quieres, seguro que aprendes. Claro, coño, claro que sí. No, no sé. A mí me mola mucho eso. A mí todo lo del norte me gusta muchísimo, Asier. Me gusta un montón. ¿Sabes con quién tengo muy buena relación, macho? Con Alex Ramiro. ¿Con Alex Ramiro qué tal te llevas tú? Sí, ¿qué tal te llevas tú? Hace tiempo que no lo conocí. Hace tiempo que no lo conocí. Sí, claro, claro. Que, el último día que hablé con él me dijo que tenía que ir a Bilbao con gorra para que no le reconocieran, te lo juro, tío. Pero, hostia, tampoco ha hecho nada tan grave, ¿no? Joder. Así es, cañón. No, a ver, pero ya si te vas a la Real, o como a Íñigo Martínez, en Donosti, pues le dirán algo, seguro. Siempre hay gente que te dice cosas que me parece mal, ¿eh? Ojalá, hay que saber diferenciar el fútbol y la vida, pues ya está, no pasa nada, ¿sabes? Pero, no sé, al final es gente que no representa al final a las aficiones, a mi parecer. Con lo guapo que es el derbi vasco, que yo he estado en unos cuantos, macho, con el ambiente tan bueno que hay allí, que va todo el mundo vestido con su camiseta y tal, luego me extraña tanto que haya estas mierdas, tío, entre los equipos y que los jugadores, solo porque se cambien de equipo, o sea, al final, macho, si sois casi hermanos, cojones, si sois dos equipos... Hostia, te digo una cosa, se va a enfadar alguno que nos esté escuchando, pero esto es como es. En los años 80, en las ligas que ganó el Atletic, tuvo mucho que ver la Real, y en las ligas que ganó la Real, tuvo mucho que ver el Atletic, ¿eh? Mucho. Sí. Hombre. Yo ya eso no sé, ¿eh? Hombre, hombre, sí, 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 tuvieron mucho que ver. Además, coincidieron, coincidieron última jornada, última jornada, Atletic-Real-Sociedad. No te voy a decir que la Real se dejara ganar, pero que, pero cojones, que, que había un sentimiento de hermandad grande, coño, había un sentimiento... Joder, hostia, sois vascos, hostia, mejor que, mejor que la ganéis vosotros que la ganen el Madrid o el Barça, coño, ¿caro? Mira, a mí, yo también lo veo así, o sea, yo me siento muy Euskaldun, entonces, si la Real juega contra otro equipo, o los Asuna, o con quien sea, yo prefiero que gane algún equipo Euskaldun, y si en segunda pueden subir el Eibay y el Aladez, hostia, por mí mejor, ¿sabes? Pues porque, ojalá, pero, y esa hermandad se la veo bien, más que nada, porque joder, pues como si hay una pelea entre pueblos y va tu vecino, y tú vas a defender a tu vecino, por dentro de tu pueblo. Claro, claro. No sé. Que sí, que sí, totalmente. Algo normal. Totalmente, no, no, así es como, así es como tiene que ser, cojones. Pues nada, a ver si, a ver si un día, coño, llámelo un día a Alex y diré, coño, vente sin gorra, coño, que no va a pasar nada, vente a mi lado, tío, que no te va a pasar nada, tío, que Alex es un tío de puta, está haciendo un temporadón en la real, ¿eh? Sí, sí, es que es buen portero. Sí. Se va a meter en Champions, ¿eh? Se va a meter en Champions. Joder, ya, es que están haciendo un temporadón de la hostia. El otro día vino un buen golpe en la mesa contra el Madrid. Sí. En Bilbao hay mucha rivalidad con el Madrid, me lo dice mucho Manu Sarabia, que lo tenemos de comentarista en Onda Cero, y me dice siempre, Manu, que el gran rival de siempre para el Atletic ha sido el Madrid, y es el equipo al que más apetece ir a ver a San Mamés, y es el que atrae más a la gente y al que mola más ganarle. ¿Eso genera animas versión o respeto? O sea, por ejemplo, ¿tú con quién crees que va mañana la gente de Bilbao, con el City o con el Madrid? En general, ¿eh? En general, ¿sí? Con el City. ¿Quién prefieres que amén? ¿El Liverpool o el Madrid, la final? Y dije, el Madrid, el Madrid, porque son de aquí. Pero en el sentido de, joder, Juan, en nuestra liga, yo me siento Euskaldun, ¿sabes? Yo me siento... Pero la gente ya me empieza a llamar español, no sé qué, no sé qué, esas tonterías de la gente, ¿sabes? Y yo creo que mucha gente va con el City por eso, porque sienten que si van con el Madrid son españoles o fachas o lo que ellos quieran llamarlo. Y me parece una tontería, porque yo, por ejemplo, en el Madrid tengo a gente con la que he coincidido, con Marco Asensio, con Dani Ceballos, Jesús Vallejo. Prefiero que gane alguien con el que he coincidido. He pasado horas en alguna convocatoria que lo gane, por ejemplo, Kevin De Bruyne, que no le conozco de nada, ¿sabes? Hombre, en el City como mucho Laporte, ¿no? Es el único con el que tiene algún tal, ¿no? Como mucho. Pero es que ni juega, este año ni juega. Ya, eso es. Y al final, no por querer que gane alguien o no, te sientes de una manera diferente, no. Son cosas que la gente saca siempre el contexto y tiene ganas como de bronca, ¿sabes? Y yo digo, joder, cállate. Si yo me siento el más euskaldón del mundo, seguro que hablo más euskera que tú, y tú me vienes a decir estas tonterías, ¿sabes? Hay que saber diferenciar. Y yo creo que a la gente le cuesta. Sí, sí, no, está claro, está claro. La gente confunde mucho, mezcla muchas cosas, en el tema del deporte, la política, las movidas, mezclan mucho, mezclan mucho. Y a fea es tan fácil como lo que tú dices, tío. ¿Dónde tienes más amigos? ¿En el Madrid? Pues voy con el Madrid. ¿Dónde tienes más amigos? ¿En el City? Pues voy con el City. Es tan fácil como eso, macho. Ya está, joder. Y obviamente, si yo juego en la liga de aquí, pues prefiero que la gano un equipo aquí, porque al final, joder, es beneficioso para esta liga. Entonces creo que es algo de sentido común. Claro, claro. Por ejemplo, pregunta trampa. Pregunta trampa. ¿En la final del sábado, con quién ibas? ¿Con el Madrid o con Osasuna? Con Osasuna. Pero tú sabes que si ganaba el Madrid, el Athletic tenía más opciones de entrar en Europa, ¿no? Porque tienes una plaza más, ¿no? En esa no habías caído, ¿eh? Sí, sí. O sea, obviamente, si es por nosotros, o sea, nos beneficia que gane el Madrid, ¿no? Porque en el siguiente año tienes más oportunidades de estar en plazas europeas. Pero si te pones a pensar en el sentido de sentimiento, joder, pues prefiero que la gane de Osasuna al final sería un subidón para todo Euskadi al final. No, no sabes de los Osasuna. Ya, ya, ya. Es lo que... Ya me entiendes. Te entiendo, no, no, te entiendo. Te entiendo perfectamente. Pero es verdad que ahí... No, te lo he preguntado porque yo sabía que ibas a decir Osasuna, pero claro. Pero es que ganándole al Madrid, ahora el séptimo entra en Europa. Y si hubiera ganado Osasuna, solo entran seis. Y el Atlético es que está ahí metido, ¿eh? El Atlético está ahí metido, hostia. Y tú el año que viene querrás jugar en Europa, joder. Joder, obviamente, obviamente. La verdad, es que a ver si estos últimos partidos... Porque es verdad que después del... Como has dicho antes, después del partido contra los Osasuna, que ganaron un buen cambio, ganando unos cuantos partidos, ganando fuera también. Estos dos últimos partidos han sido un poco en casa contra el Sevilla y contra el Betis, perdiendo que... Joder, el del Betis era importante, pero bueno, todavía quedan partidos. El de Sevilla... El Sevilla todavía no sabe cómo ganó el partido aquel, macho. O sea, la verdad que... Con el penalti ese en el último minuto... El Sevilla... Son rachas, macho. En Mendilibar, el Mendilibar este es la polla, tío. Mendilibar ha llegado allí y ha dicho, a ver, ¿qué hizo Sampaoli? Me hace todo lo contrario. Venga, Pim, cada uno en su sitio. Cada uno en su sitio, Pim, cuatro conceptos básicos y a jugar al fútbol. Ya está, joder. Si es que tampoco es tan difícil. Y algo he leído que el otro día le preguntaron a ver si... No sé qué, puestos europeos. Y él dijo, cuando yo vine aquí, estabais mirando al descenso y ahora me preguntáis si es de tonterías, no sé qué. O sea, que las cosas cambian. En dos meses, de repente, la prensa te estaba poniendo que vas a descender y en dos meses te están diciendo a ver si vas a llegar a Europa. A ver, gracias. Totalmente. Bueno, pues nada, tío, que yo espero que... Mira, espero que hagáis doblete, macho. Bueno, pues nada, que te mando un abrazo enorme, Asier, y que... Joder, macho. A ver si nos conocemos un día en persona, tío. Que más que yo de puta madre, coño. Más que yo de puta madre. Tú lo avísame cuando venga. Sí, sí, sí. Yo voy mucho al norte, tío. Voy muchísimo. Es donde más me gusta. Tú me has hecho muchas preguntas. Te voy a hacer yo una. Dime. ¿Qué tal vez lo de la Kingsley? O sea, que ayer has estado viendo y eso. Porque te he visto algún día y así, ahí. Sí, estoy. Yo trabajo, yo trabajo. Y ahora he empezado el segundo split. ¿Ah, sí? Sí, tengo un contrato con ellos. Lo firmé esta semana. Fíjate, todavía no se lo había contado a la gente del chat, pero esta semana firmé un contrato con ellos y les voy a llevar las estadísticas de la liga. Pues, tío, te digo la verdad. A mí, desde el minuto... No es porque ahora colabore con ellos. Desde el minuto uno, desde el minuto uno es una competición que me ha gustado, tío. Me ha traído... Es que mira, yo, que te he dicho que no veo mucho fútbol, veo resultados y así, pero partidos no. En la Kingsley te he visto bastantes. O sea, es algo diferente y se me hace muy entretenido. Partidos cortos con muchas cosas en blan cartas, que si el dado, que si no sé qué. Y la verdad es que es muy entretenido. Es que tiene una cosa, macho, que es el FIFA, pero en la vida real. Es el FIFA en la vida real. Tú compras jugadores, los vendes, son jugadores que van creciendo dentro de la liga, son todos ellos jugadores desconocidos. Cuando... Había un juego antes, el FIFA, que se llama PC Football, donde... Era un manager, una especie de manager, jugábamos muchos años, 90, en el que siempre había, entre la amalgama de jugadores, siempre había 15, 20 jugadores que tenían un nivel brutal, pero que eran totalmente desconocidos. Y se trataba de encontrarles, de ficharles para tu equipo. Y esto es un poco eso, macho. Es un poco eso. Y luego, las normas estas que mete Piqué y su gente, y cómo se reinventan todos los fines de semana. Ahora fichan a no sé quién, ahora traen para acá, ahora viene Ronaldinho y lo ven un millón o dos millones de personas. A mí me mola, tío. A mí me parece que es un espectáculo cojonudo, tío. Sí, encima, yo creo que algo que tienen muy importante es que saben rectificar. Por ejemplo, si sacan algo y ven que es aburrido o no va bien, se cambia para la siguiente jornada y no pasa nada, ¿sabes? Y sigue para adelante. Y eso es algo muy importante. Escuchar mucho a la gente que lo ve para que así pueda verlo más gente y se divierta más la gente. Así es. Es un punto que es la hostia. Así es. Igual que el fútbol, yo sé que hay cosas de la Kings League que no puede copiar. A saber, no vas a copiar las cartas. No vas a estar... Te imaginas final de la Copa de Europa. Levanta la mano Ancelotti y dice penalti presidente y baja Florentino... Sería la hostia, pero es imposible. Eso no se puede copiar. Pero, por ejemplo, lo de que los árbitros lleven un pinganillo y sepamos lo que están hablando entre ellos. Lo de que los jugadores les escuchemos cuando hablan con los árbitros, tal. Lo de cuando vayan al bar veamos todos cómo se está comunicando el árbitro. Eso es cojonudo, tío. Eso es cojonudo, macho. Esa parte de saber por qué toman una decisión o no la toman... Claro. Claro. Está muy bien. Claro, tío. Le da mucha transparencia a la competición. Vas a acabar jugando ahí, ¿no? Te veo, ¿eh? No, no. Yo siempre he dicho que si acabas ahí me encantaría acabar de portero. Porque a mí me gusta mucho jugar de portero. O sea, yo con el Bilbao Atletic un partido acabé de portero. Yo soy el tercer portero del equipo, de donde esté. O sea, soy el primer jugador portero. O sea, si pasa una desgracia yo iría feliz a la portería. Joder, tío. Joder, pues eso sería la polla. Así es Villalibre de portero. ¡Buah! Sí, o sea, me puse en el Bilbao Atletic me acuerdo contra la cultural de Durango 2-2 minuto 88 así roja al portero y me puse. ¿Y paraste un penalti o qué? No, no, fue de falta y la echaron fuera. Pero luego hubo una jugada que hice un parador y todo fuera el juego pero para mí la parada queda ahí. Me lo quedo aquí, ¿eh? Me lo quedo aquí. Tú déjalo de mi mano. Déjalo de mi mano. Asier, se te quiere mucho. Te mando un beso enorme, tío. Gracias, igualmente. ¡Au pa' Leti! ¡Au pa' la vez! ¡Nos vemos! ¡Au! ¡Hasta luego! ¡Au! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.